Buenos días, ¿cómo están?, ánimo. Bueno, ya es viernes, aunque para nosotros no hay fin de semana. Vamos a supervisar obras en el sureste, Tren Maya y caminos, los trabajos en zonas arqueológicas. Vamos a estar en Palenque, en Calakmul, en la zona arqueológica y en Chichen Itzá. No voy a asistir a Guatemala, va en nuestra representación Alicia Barce, la secretaria de Relaciones. Qué bien que me preguntan, porque me dan la oportunidad de enviar un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos guatemaltecos, mujeres, hombres, felicitarlos por haber resuelto en los mejores términos, con el método democrático, la transición del gobierno, la llegada del gobierno, el nuevo presidente Bernardo Arevalo, agradecer también todas las atenciones del que el presidente Yamatei pudimos tener una muy buena relación. Nos visitó en México, nos encontramos en el país dos, tres veces aquí en la capital y también en Quintana Roo. Yo estuve en Guatemala y no tuvimos ningún conflicto con su gobierno. Entonces, estábamos pendientes de la situación de Guatemala, afortunadamente se resolvió respetando la voluntad del pueblo de Guatemala y va a tomar posesión Bernardo Arevalo, que es un hombre serio, responsable, progresista, le aseguro, creo fielmente, que le va a ir muy bien al pueblo hermano de Guatemala con el nuevo presidente. Yo tengo mucho trabajo en el país, mucho, mucho trabajo, porque ya me quedan ocho meses y unos días. Y estamos terminando obras, porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas y no sólo es terminar obras en lo civil, sino si se termina un hospital hay que equiparlo. Tiene que haber médicos generales, tienen que haber especialistas, tienen que haber medicamentos. Si inauguramos el otro tramo del Tren Maya, como estamos pensando, de Cancún a Palenque, necesitamos que estén las estaciones, que estén todos los trenes, los operadores, que esté completamente terminada, terminada la vía. Son procesos que llevan tiempo para el funcionamiento, para la operación. Se inaugura un acueducto y hay que echar a andar las bombas y hay que ver si no hay fugas, si ya está funcionando, cuando menos es un mes, dos meses. En el caso de la refinería de Dos Bocas ya casi cumplimos un año de pruebas y es hasta el mes próximo que va a empezar a procesar, pues ya a toda su capacidad, pero lleva tiempo. Imagínense, tenemos que rehabilitar todos los tramos de carreteras afectados por los movimientos de materiales de construcción para la edificación, para la realización del Tren Maya. Nada más en la numeraria fueron, van a ser en total seis millones de metros cúbicos de balasto, movidos desde los Tuxela hasta la península, por barco, carretera. Hoy, si vamos a descársela a Tulum, no exagero, pero deben de estar trabajando entre máquinas pesadas, pesadas y volteos, tres mil unidades. Es así. Como hormigas, mucho movimiento. Entonces, tenemos que reparar carreteras y ya nos quedan ocho meses. Afortunadamente vamos bien, vamos a cerrar bien, hay retos. Entonces, les comento, tenemos que terminar la línea de Ixtepec a Ciudad de Hidalgo, a los límites con Guatemala, 450 kilómetros, 300 puentes y ya empezamos, pero ya nos quedan ocho meses, 24-7 por semana. Y así tengo el compromiso, y es todo un desafío, dejar funcionando como lo merece la gente, como lo merece nuestro pueblo, el mejor sistema de salud pública del mundo. Acepto el desafío de mis adversarios que se ríen, que cuando dije que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca, lo bueno que tienen, todos tenemos sentido el humor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor. Me canso, canso, pero hay que seguirle metiendo todos los días, todos los días, todos los días. Y vamos avanzando, ya les vamos a informar, esta semana que viene tengo una reunión con gobernadores y con todos los representantes de salud en los estados para avanzar más en y con todos los representantes de salud pública. Entonces, necesitamos terminar de operar las dos mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, ya llevamos terminadas dos mil 749, nos falta una, construidas, y la que nos falta en San Felipe de Baja California California va a estar en este mes, pero la operación que va a tiempo, el mes próximo van a estar operando todas para dispersar todos los fondos. Este año vamos a dispersar por estas dos mil 750 sucursales cerca de ochocientos mil millones de pesos para los programas de bienestar, y no se debe de caer el sistema y se tiene que llevar el dinero, transporte de valores y tiene que funcionar el sistema eléctrico, el internet. No pueden haber colas para adultos mayores, por ejemplo, de todo un día, no, entonces estamos en eso, pero vamos, vamos bien. Yo me estoy reuniendo con todos los integrantes del gabinete, con los equipos para ir ya cerrando Obras que se van a inaugurar hasta el 29 de febrero, porque no se puede. Luego empieza la campaña, marzo, abril, mayo, nada, hasta después. Pues sí, ya nos va a quedar junio casi completo, julio, agosto y septiembre y adiós, adiós. Entonces, así están las cosas. Entonces, hoy salgo para esta gira que termino hasta el domingo y no hay ninguna exposición más que esta plática, esta conversación con ustedes. No sé si tengan ustedes algo que preguntar, ya está dicho todo, pero a ver, pues vamos. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Recientemente la Suprema Corte de Justicia le rechazó a la ministra Lenia Batres inscribirla al Issste y también que se redujera el sueldo. ¿Qué opinión le merece? La ministra dijo que va a continuar con esa lógica de que no debe de ganar más que el presidente de la República, pero la Suprema Corte de Justicia lo está rechazando, presidente. Bueno, ya hemos hablado mucho de este tema. El tema pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces, si ellos no la respetan, en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo y empiezan a retorcer los ordenamientos legales, como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto huisachero, pues no ayuda a que se establezca un auténtico Estado de derecho. Ya ven en el discurso, ¿no?, la ley es la ley, el Estado de derecho. Ya debe hacerse a un lado la simulación y que de verdad haya un Estado de derecho, no de chueco, pero ya conocen cuáles son las posturas, va a haber la oportunidad, vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial, una iniciativa de reforma al Poder Judicial y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República, como lo establece el artículo 127. Y si hace falta aclarar más para no dar pie a ninguna interesada interpretación, pues vamos a procurar que sea lo más claro posible. Yo creo que de esa manera ya se resuelve en definitiva este asunto. Lo otro pues es una cuestión voluntaria, si un ministro o una ministra no quiere ganar ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la tesorería ganar a la federación. Creo que eso no se lo puede negar nadie y que si quiere ir al Issste, que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas, donde ciertos personajes, al menos me consta que es la de uno del Poder Judicial del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada, se hizo una cirugía plástica, respingó la nariz. Bueno, ya no lo quiero decir. ¿El nombre viene en el libro que va a escribir? ¿El nombre de este ministro va a venir en el texto que va a publicar? No, sí lo trato en el libro, pero digo que se puede hacer la denuncia sin el escándalo y además por respeto a su familia, porque es muy vergonzoso. Pero sí lo trato, nada más que sin decir quién. Él sabe y a lo mejor en su momento, como muchas otras cosas, se ven normales, como se veía normal la corrupción. Se llegaba hasta aconsejar a los hijos de estudio para cuando seas grande, no en todos los casos, desde luego, pero sí. Se ponía de ejemplo a un cacique, a un traficante de influencia. Estudia para cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón, porque eso era lo que querían, establecer ese estilo de vida, en donde se triunfara sin escrúpulos de ninguna índole, en donde lo fundamental, lo que se elevara a rango supremo fuese lo material. El dinero, poderoso caballero, don dinero, eso era lo que querían. Y se difundía muchísimo eso y llegó a penetrar en la vida social, en las familias hasta con cuestiones extremas de pleitos de familia por herencias tremendos por el dinero, por lo material. Estaban contando hace unos días una pareja, él con cáncer ya a punto de morirse, la esposa va y le dice cómo salió de tu testamento, pero además los dos con recursos. Por eso, cuando dicen es que el que tiene ya no necesita más, se aplica mucho esto para la elección de autoridades. Entonces, este como tiene ya no va a robar, se les olvida que dinero llama dinero, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, que no tienen llenadera. Y le dice, bueno, ¿y a quién estás dejando la herencia?, ¿a quién pusiste en el testamento?, pues a nuestros hijos, la mitad para uno y la mitad para el otro. Y a mí, ¿y a mí qué?, le dice la señora, no, pues tú ya tienes, pero además es para los hijos. No, yo se sea casi moribundo, queriendo que cambiaran el, ¿cómo se llama?, el testamento. Y cosas peores por el dinero. Bueno, les contaba yo de un pleito claro, ahí sí de, no sé, más de mil millones de dólares de herencia, pleito entre familiares, hermanos. Y como le toca más a uno, se muere el señor y a quienes les toca menos se inconforman, van con un abogado. Claro que hay especialistas en eso, abogados que ganan mucho dinero. Bueno, y saben que muchísimo tiempo del Poder Judicial se dedica a resolver esas querellas, en vez de dedicar el tiempo a que se le haga justicia al pueblo, se llevan mucho tiempo en eso, bueno, en ese caso acusan al que había recibido más de que pudo o tenían sospechas de que había envenenado al papá. Y ahí van a desenterrar al pobre hombre, al papá, para hacerles prueba, a ver si no fue envenenado por el dinero. No, eso no tiene nada que ver con la felicidad, nada, eso es infelicidad, la búsqueda de lo material. Descompone a la gente, la felicidad, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Creo yo que se tiene que buscar vivir en una sociedad mejor y tenemos que fortalecer valores. Además, ya los tenemos, nada más que esta mancha negra, esta nube negra que ha querido eclipsar de individualismo, de egoísmo, fue hasta promovida, pero cuánta fortaleza hay en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la fraternidades, la fraternidad, las familias, que no pudieron, no pudieron. Y por eso tenemos que exaltar nuestro pasado glorioso. ¿Qué nos dejaron nuestros antepasados? Ejemplos de honestidad, de solidaridad, de amor al trabajo. Por eso México es un país excepcional, extraordinario, ya lo comentábamos con los embajadores, con los cónsules. Es representar a un país en el extranjero como un pueblo excepcional. Y por eso el cambio, la transformación, porque la verdad estábamos padeciendo, no de una crisis, sino de una decadencia. Era un proceso de degradación progresiva. ¿Y cómo enfrenta uno una decadencia con una transformación? Que atañe a todo, a replantearnos muchas cosas en cuanto a la corriente de pensamiento que predomina, a fortalecer valores culturales, morales, espirituales, porque no sólo es que haya crecimiento económico, incluso que haya empleo, que haya bienestar. No, no sólo de pan vive el hombre, sino ser felices, buscar la felicidad del pueblo. Ese es el objetivo de un buen gobierno y eso es lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos a esperar que el Poder Judicial se reforme. ¿Ya tiene fecha para dar a conocer la reforma, el documento, presidente? De una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro. El día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución, aquí. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo. El día 5 de febrero, desde luego, la secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro. Yo voy a ir a Querétaro antes, hoy voy a hablar por teléfono con el gobernador, porque quiero que estemos en Querétaro en unos 10 días. Entonces, vamos a estar con él, vamos a llevar a cabo en Querétaro una reunión del Gabinete de Seguridad y una conferencia desde Querétaro para que no se sienta que no voy a estar, voy a estar antes. Pero quiero que el acto para dar a conocer las iniciativas de reforma a la Constitución se lleve a cabo en el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1856-57, porque considero que es un recinto histórico. Siempre hablamos de la Constitución del 17, pero muchos de los fundamentos de la Constitución del 17 se definieron en la Constitución liberal, incluso se mantuvieron muchos artículos de esa Constitución, de la reforma y lo vamos a hacer en el recinto, porque aquí en Palacio, en ese entonces sesionaban los legisladores y aquí estaba también en un tiempo el Poder Judicial en Palacio y el recinto donde se aprueba la Constitución de 1857, se incendió 1873, un año después después del fallecimiento del presidente Juárez, muy cerca de donde vivía, aquí en Palacio. Entonces, permaneció abandonado y se rehabilitó a principios de los años 70 del siglo pasado y quedó muy parecido, como estaba en ese entonces, y es un sitio poco conocido del Palacio y por la gente. Y ahí vamos a llevar a cabo esta ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución para que el Congreso empiece a estudiarlas y en su momento se analicen, se discutan, se aprueben o no. Que sea el poder legislativo el que decide, pero sí es un paquete de reformas importantes en beneficio del pueblo de México. Es lo que pensamos nosotros va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación, que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio ni las leyes de una minoría, que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal, que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó eso, esta reforma de pensiones, donde un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos resolver hacia adelante, que el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo. ¿De cuándo se jubiló? Del 100 por ciento. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las proyecciones? ¿Los actuarios hicieron mal las corridas financieras o era una política deliberada en contra de los intereses de los trabajadores? y así otras cosas. Entonces, ya te contesté. Presidente, en otro tema quiero preguntarle… Ya no te voy a seguir hablando de otras cosas, ya te has llevado ya dos, voy. Nada más porque como es consentido, ¿no? Bueno, yo me puse nervioso. Quiero preguntarle sobre esta decisión que hizo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de expulsar a dos diputadas locales por apoyar la ratificación de Ernestina Godoy. Quiero saber su opinión, presidente. Ya no quiero opinar de eso. Además, la nota de que vamos a presentar las iniciativas el día 5 de febrero… Muchas gracias, presidente. ¿Cuántas reformas son? Son varias, pero vamos a esperarnos a que estén todos. ¿Cuándo será la luna que se haga? Estamos pensando hacerla el lunes, de este lunes el siguiente, 22 de enero. Pero va a depender de su agenda. El gobernador Curi se ha portado muy bien, llevamos muy buena relación. Tenemos un asunto pendiente que tiene que ver con el agua para Querétaro y ya se está llegando a un acuerdo, a lo mejor ese día firmamos un acuerdo de la Federación y el Estado para el agua en Querétaro y otros temas. Sí, hasta ahí. Buenos días, presidente. Liliana Piña de Tiempo.com.mx y Puente Libre.mx en Juárez. Presidente, terminó el 2023 con muy buen año en panorama económico. Esto debido a que hubo crecimiento, bajó la inflación, disminuyó la pobreza, disminuyó la deuda y entre otras cosas más. Queda un poco menos de nueve meses. ¿Cuál es su panorama económico que tiene usted para estos últimos meses? Porque inició el año con una emisión de bonos bursátiles, también se prevé que Banxico mantenga su tasa de intereses. Estima que haya crecimiento para este 2024. ¿Cuál es el panorama que ve usted? Pues veo bien la economía del país, afortunadamente. No vemos ningún riesgo en lo interno, tampoco ningún factor externo que pueda llevarnos a a una crisis en lo económico, pero desde luego no sabemos quién iba a imaginar lo de la pandemia, por ejemplo. Yo les comento, hablando de finanzas, que el presidente del fondo de inversiones más importante, BlackRock, Larry Finn, vino en el 20, platicamos unos meses antes de la pandemia y me empezó a comentar que se iba a agravar la situación económica por la pandemia. Y me habló de que se iban a cerrar las actividades productivas, las escuelas, que no iba a haber olimpiadas, cosas así. Y apenas si teníamos nosotros un caso de unos turistas que estaban llegando a Cozumel con COVID y que no los querían… Y yo intervine en un crucero porque no los queríamos. Dejar saltar del barco en otros lugares. Y dije, no, que los atiendan, ¿cómo van a estar ahí? Pero no pensábamos realmente que iba a ser algo tan terrible. Y Larry Finn sí tenía una idea, ellos andan muy pendientes de todo, que son los fondos de inversión. Y me quedé callado, ¿no?, escuchándolo. Y sí me preocupó, pero con la esperanza de que le fallara su pronóstico. Pues no, se cumplió todo lo que pronosticó. Y miren lo que se ocasionó. Bueno, se cayó la economía en el mundo y en México como no se había visto en décadas. En México desde 1933 no se había caído así la economía y ni siquiera se cayó tanto como en el 20. O sea, 100 años y nos levantamos. Pero nadie tenía previsto que iba a suceder este hecho tan lamentable. Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada, nada, nada. La economía está bien, vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije del año pasado. Me gané como dos, tres comidas porque los economistas, los técnicos, todavía con la influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas. No sé si se dan cuenta cómo se manejan los pronósticos de crecimiento, cómo empiezan. Ustedes ven lo que están pronosticando las corredurías, las calificadoras, los bancos sobre el crecimiento en el país. Ustedes van a encontrar de que dos puntos, 2.5. Entonces, empiezan a subirle y a subir y a subir. Así fue el año pasado, pero así ha sido siempre, siempre la apuesta es. Y afortunadamente nosotros hemos crecido más que sus pronósticos. Este año pienso que vamos a crecer 3.5 igual que el año pasado. Se lleva un estimado de 3.4, pero creo que vamos a cerrar en 3.5 el año pasado, el 23. Y este 3.5, tengo mi pronóstico de que a pesar de la pandemia, de esta terrible tragedia, vamos a lograr un crecimiento anual en el sexenio de 1.3, que va a ser una hazaña no sólo porque vamos a crecer, aunque sea poco, 1.3 a 9, sino porque hay, como dicen los técnicos, una variable importantísima que muchas veces, que muchas veces ellos no toman en cuenta, la mayoría de las veces no se toman en cuenta, esa variable es la distribución del ingreso. Entonces, no sólo es crecer, sino distribuir y ahora es muchísimo mejor la distribución del ingreso que antes. Además, no basta con crecer, si se acumula la riqueza en una minoría, se puede crecer al 3, al 5, al 10, pero arriba. Lo importante es crecer con una distribución justa de la riqueza, del ingreso. Por eso decía don Jesús Silva Gerso, progreso sin justicia es retroceso, es que nos vaya bien a todos. Y lo que hemos logrado con este nuevo modelo es que abajo de la pirámide poblacional está llegando ingresos. Antes el modelo neoliberal partía de que si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Y ahora es distinto el modelo nuestro, ellos vamos a apoyar abajo para fortalecer el ingreso, el consumo y así reactivar la economía, el comercio, las industrias, todas las actividades productivas, y eso es lo que nos está funcionando. Gracias, presidente. En otro tema, la COFES inició una investigación por monopolio contra Ferromex para incentivar, en su caso, determinar la probable existencia de barreras a la competencia en cuanto a los de carga. Ahora, ¿sabe usted algo sobre esta investigación que surge ahora que quieren hacer el proyecto de los trenes de pasajeros? ¿Qué nos podría decir al respecto? No, no tengo información sobre eso. No creo que estén haciendo algo así, porque ya llevan operando los trenes desde el tiempo de Cedillo, que se concesionaron los trenes para carga y desde entonces en realidad se entregaron las concesiones de 18, 20 mil kilómetros a dos empresas. Entonces, ¿cuánto ha transcurrido desde entonces? Veintiséis años. ¿Cómo hasta ahora se dan cuenta de que son monopolios? Está muy raro, por eso no creo que haya problema y no tiene que ver con lo de nosotros, que es una iniciativa de las que voy a enviar, porque son varias iniciativas. Una iniciativa tiene que ver con la operación de los trenes de pasajeros, reactivar de nuevo el funcionamiento de los trenes de pasajeros en el país, pero eso no significa expropiación, porque está contemplado en la legislación, son algunos cambios que se tienen que hacer. Las vías de carga se pueden utilizar para trenes de pasajeros, desde luego hay que arreglarlas, pero se tiene todo el derecho de vía, que es de dominio público, todo el derecho de vía para trenes de pasajeros y eso es lo que se va a hacer. Gracias. Y por último, en otro tema, estuvo muy cerca de ser nominado a los premios ESLAND 2024. Sí, me se pillaron. Estos premios son muy reconocidos por los streamers. En esta era de internet, ¿usted esperaba que tanto usted como La Mañanera tuviera esta penetración en YouTube, en Facebook y ahora en TikTok? Pues la verdad es muy satisfactorio que este diálogo circular se ha escuchado por muchos, lo ven muchos, mexicanos y también extranjeros. Dice, ahí está el resultado, eso es de los jóvenes. Pero estaba yo propuesto para ser nominado para los premios, hicieron una encuesta y perdí. Yo vi la que perdimos, 51 contra 49, pero nos ganaron para que no fuésemos nominados. Pero en esta página, en este sitio, sí tenemos el primer lugar. Y son jóvenes, son jóvenes, son jóvenes muy brillantes ellos, como muchos. Los jóvenes. Lo que sucede es de que las conferencias de la mañana son muy importantes porque es información de interés para mucha gente, ellos tienen que tener muchísima más creatividad. creatividad. Aquí sí hay creatividad, pero llevamos la ventaja de que tenemos información de lo que sucede en el país. Y por eso se ve mucho la mañanera. El otro día había un mensaje de Aguilar Camín, a ver porno, que se quejaba de que… ¿Cómo era posible? Porque Héctor se quedó en el almanaque de cuando él era el influyente y él pontificaba, cuando eran las élites las que dominaban la llamada opinión pública y eso ya cambió. Bueno, pero él sigue preguntándose cómo es posible que esta conferencia, polarizante y sin chiste, sin plona, aburrida, con quien ni siquiera habla de corrido tenga tanta aceptación. A ver si lo encuentran o me equivoqué. Es un… Sí, donde dice que no ve las mañaneras, pero se encuentra en todos lados. No, 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 es nada más que sí. ¿Qué pasa? Sí, tiene todo un comentario de las mañaneras. Ah, sí, con todo respeto, Héctor. No nos vamos a… ¿Pero entonces cuál es el…? A tragar todo. No, perdón. Ese plato. ¿Las mañaneras tocan a su fin y que entonces…? No. ¿Cuál? Hay una síntesis creo que del caricaturista Hernández, a ver si no está en Hernández, porque él le contesta y dice, pues es que no acabas de entender o no quieres aceptar que esto ya cambió. Sí, me imagino que es nada más un fragmento. Sí, es que sacó como siete tweets ahí dando a conocer su punto de vista. Sí, pero el que vi… El que vi fue el de José Hernández. Aquí está. ¿Cómo explicar que una pieza tan burda de polarización como la de las mañaneras haya tenido la fuerza y el impacto de estos años? Y ya trata él de explicarlo. Es que, por ejemplo, lo de ayer, ¿dónde se expone? Lo del convenio este del PRI y el PAN, ¿dónde se expone? Pues ahí la prensa escrita, pero en la radio, en la televisión no. Entonces, aquí, como no hay censura, pues la gente se entera de cosas que en otros medios no se dan a conocer o es una opinión distinta, porque todo lo demás es un coro, todo. En los medios convencionales es lo mismo, es como los tiempos de los boletines, que se leía una nota en un periódico y la misma en otro y en otro, porque era un boletín que enviaba el gobierno. Ni siquiera lo cambiaban, lo modificaban, sino era textual y así sucede. Entonces, por eso a la gente le llama la atención lo de la mañanera. Ayer comentaba yo que en el convenio este de las notarías el 40 por ciento, 20 por ciento del registro del registro civil, de las oficinas de recaudación, sí de recaudación, no, de receptoría de rentas, así se llama en los estados donde se cobran los impuestos. Y dije, nada más lo aclaro para que no vayan a estar pensando que inventé y que eso no está en el documento, claro que no está. Dije, uh, lo que sea. Y les voy a contar por qué. Porque una vez recibí una carta, era yo dirigente de un partido, y alguien me pedía que quería ser diputado plurinominal o regidor plurinominal o regidor plurinominal o no sé qué otra cosa, pero me ponía al final, uh, lo que sea, y ya me quedé con eso. Quiero ser senador, quiero ser diputado, quiero ser presidente municipal, regidor plurinominal, regidor plurinominal o lo que sea, y lo de los baños públicos también es una anécdota, de que a un amigo le ofrecieron, que un intelectual ya ha fallecido, ya lo quiero mucho porque fueron de los que nos ayudaron en momentos importantes, de los intelectuales que ayudaron. Y lo querían convencer para que fuese delegado aquí en la ciudad, en una delegación. Y su esposa, amiga también de nosotros, decía, no, tú no sirves para eso. ¿Cómo? Porque su vida era el trabajo intelectual, por cierto, de lo mejor del país como intelectual, admirado, admirado por Monsi, por Carlos Monsi, amigo también de Carlos, pero pues con una vida distinta, ¿no?, como suele pasar. Ustedes son periodistas y si les dicen van a ganar más dinero en esta otra ocupación, decir, no, pues yo no, aunque yo pueda ganar más dinero no es mi oficio o no me siento bien o no trabajo por dinero, trabajo sí para tener mis ingresos, pero en lo que me gusta. Entonces, la esposa, que es un encanto, una mujer extraordinaria, le decía, no, tú no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces, ¿cómo vas a ser? Porque además un hombre tranquilo, cuando te lleguen a protestar, ¿qué vas a hacer? Pero pues siempre a los intelectuales los ha fascinado el poder. Sé de cómo hasta un historiador brillante como don Daniel Cosío Villegas quiso en una ocasión ser candidato a senador, porque el poder fascina, ese estaba. Pero se arrepintió porque tenía él que convencer a otros de que declinaran a su favor y empezó a recibir a algunos de los aspirantes para ver si llegaba a un acuerdo. Y uno de ellos le dijo, bueno, yo sí apoyo para que tú seas, yo declino, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Así como ayer, pues, ¿qué me va a tocar? Entonces, este amigo me platicaba de que en la lista lo que más le llamaba la atención era que quería la administración de los baños públicos de la delegación. Entonces, eso no está ayer, por eso dije, ¿no? ¿Cómo se llaman los que cobran en las calles o inspectores? ¿Cómo se llaman? Hay un… Vía pública, sí. Faltó nada más ahí. Todos los de vía pública. ¿A quién? No, 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 ya no me meto, no, no, ya, amor y paz, amor y paz. No, es que no es un asunto personal, es un asunto de carácter público, es aleccionador, es para los jóvenes, es que es muy difícil tener una prueba documental de el tejemaneje de la política o de la politiquería. En México, el maestro, que es lo que estos ni siquiera saben, no apliquen, el maestro de la simulación era Porfirio Díaz y la política en México siempre se sustentó hasta ahora que se dan los cambios, las transformaciones en la simulación. Entonces, el gran maestro de la simulación, de que la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo, era Porfirio, siempre, pues es democracia, ¿no? ¿Y había democracia? División de poderes, ¿había división de poderes? ¿Quién era el poder de los poderes? El Ejecutivo, todo era una farsa, pero se respetaba la forma. Entonces, ¿cómo se entera uno de lo que realmente sucede? Por eso los investigadores de la ciencia política, de la sociología no alcanzaban o no alcanzaban a comprender cómo era México, porque si se va a hacer una investigación investigación y te vas a la hemeroteca, a los periódicos, que es lo que hacen los investigadores, o a los archivos, pues no vas a encontrar nada, o no va a ser siempre real. ¿Qué pasa con el archivo de Porfirio Díaz? Lo entregan los familiares y lo empiezan a clasificar. Está en la Ibero, pero llegó el momento en que ya se avanzaba muy poco en la clasificación, porque ahí en ese archivo hay cosas que sí retratan a Porfirio Díaz, que no están en los periódicos, que no están en su discurso. Por ejemplo, el telegrama, que no es tan textual, pero mátalos en caliente, está ahí en los archivos y otras cosas. Entonces, cuando sale un documento así para un investigador, es oro molido. O sea, hay que agradecerlo, porque ayuda mucho a entender. Si alguien dice en un discurso, un opositor, un adversario, es que hicieron un enjuague, porque no les importa el pueblo, lo que buscan es sacar provecho personal. Ya se pusieron de acuerdo y ya se repartieron las notarías en un discurso. Sí, sí, es cierto el aplauso, pero no se demuestra nada, pero un escrito firmado, ya se repartieron seis notarías, es todo un acontecimiento. Entonces, ya hay que agradecer, pero no se subrayó lo suficiente. A otro nivel, lo del convenio de Gómez Món, siendo secretario de Gobernación, es igual de grave, porque es un convenio que hacen en ese entonces el PRI y el PAN y firma como testigo, como testigo el secretario de Gobernación, y el convenio es para que no se celebre una alianza, sí a cambio de que se aprobara el aumento al IVA. Nada más que como estás hablando de una figura, Gómez Món, pero es igual, no tan los baños públicos, pero es una maniobra del más alto nivel. Pues yo quisiera ver uno así, en Estados Unidos, en Inglaterra, Costa Rica, a ver dónde, si son normales. Sí, pero ya ese es otro asunto. Pero para los jóvenes es muy importante y sobre todo los que están estudiando ciencias sociales, cualquiera de las carreras, les ayuda mucho y mucha gente que ni se imagina lo que hay detrás de estos acuerdos o alianzas. Y llama mucho la atención que lo vean como algo normal, por ejemplo, que esto… Es cosa de preguntar, bueno, ¿cómo estás comprometiendo cargos de la universidad si se supone que la universidad es autónoma? ¿Cómo comprometes cargo de la transparencia si es autónoma? Bueno, las notarías, el Poder Judicial, pero hay… Bueno, porque no hablan de candidaturas, no hablan de gobernaturas, de diputaciones, de una gobernatura. Ustedes apoyan en el Estado de México, apoyan al PRI en el Estado de México y en Coahuila. Y a los panistas se les apoya en la Ciudad de México para la jefatura de gobierno y en la presidencia de la República. Entonces, firman el acuerdo y luego hacen una faramalla de… A ver, ¿qué fue lo que le pedían para requisitos? Que se inscribieran firmas, ¿no? Un millón de firmas abiertas a todos y las precampañas. Y no lo sabían los del PRI que se inscribieron, que ya estaba reservado para el PAN la candidatura a la presidencia o los engañaron, como se dice coloquialmente, los chamaquearon. Pero ya ni siquiera es chamaquearon, los chamacos son muy listos. Ya no, pero sí… Y hacer… Bueno, pero engañan a toda la gente, a los medios. A ver, ya se inscribió la señora Beatriz, ya se inscribió de la Madrid, ya se inscribieron. Ah, debates, va a haber debates, encuestas y empiezan a decirlos de los medios, los conductores de radio y de televisión. No, qué barbaridad. Tal persona está hasta las nubes en las encuestas. Entonces, como ya están las nubes en las encuestas, mejor, primo hermano, declina. Y empiezan a declinar, pero ya estaba todo planchado. Por eso es interesante, porque es un acto de simulación. Y a lo mejor hay gente que cree o que creyó en eso y no merecen esos engaños. Eso es todo, o sea, no es más. Pero sí ayuda que se ventile, por eso lo de las mañaneras. Porque esto solamente se da a conocer aquí, de esa forma, porque puede ser que sale en la noticia, como ayer que vimos que sí salió. Sí, pero no hay muchos comentarios. Ayer en el día sí hubieron comentarios. Sí, pero sí se trató el tema, porque hasta mucha gente de este bloque conservador rechazó con las personas, por estas personas, por estas cosas, que no es muy importante. ¿Qué es lo que pasa?, ¿no se se deslindó? No. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Presidente, muy buenos días. Buenos días a los compañeros. Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj. Agradecerle mucho que ha hecho por Oaxaca este 2023. Oaxaca estamos creciendo por ahí del 13 por ciento. Creo que podemos dejar de ser una carga para el país los oaxaqueños. Además, la política del gobierno estatal de diálogo ha funcionado en muchos conflictos agrarios, se han resuelto por ahí de 14, 15 conflictos agrarios, aunque todavía están pendientes algunos otros y eso nos hace dimensionar un mejor futuro para Oaxaca y para todos los oaxaqueños. Pero bueno, presidente de la República, mi pregunta, mi primera pregunta es acerca de esta reforma de pensiones, si va a incluir a los trabajadores del Issste. Concretamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ahí los maestros, el sector magisterial, el gobierno de Peña Nieto les modificó y después de que se podían jubilar a los 30 años, ahora se tienen que jubilar hasta los 65 años para hombres y 63 o 62 años para mujeres. Además, en este mismo sector magisterial aplauden mucho el incremento salarial que recibieron a finales del último año, sin cambio únicamente fue para lo que ellos le llaman PAES, lo que son los personal de asistencia educativa. Y resulta que ahora un personal de asistencia educativa pues gana un poquito más que lo que gana un maestro, por ejemplo, de educación indígena, que gana seis mil 300, seis mil 400 y un PAES gana seis mil 500, seis mil 600 pesos ahorita a la quincena. Otra de las situaciones en este mismo sentido es de que faltan los catedráticos en escuelas de Oaxaca que se habían prometido que se van a asignar en estos próximos periodos. Esto es lo que tiene que ver. Preguntarle concretamente de esta reforma, si lo va a considerar esta reforma a las pensiones, el sector magisterial y los trabajadores del Issste. Sí, es en general, es tanto para trabajadores que pertenecen al sistema de pensiones del Seguro Social como para los que están en el Issste, en los dos casos, porque hubieron dos reformas en lo relacionado con las pensiones, la de los trabajadores del Seguro, esa es la reforma que se aprobó cuando Cedillo. Y luego fue una reforma con Calderón y con la maestra del Béster, o sea, para el caso del magisterio y de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, lo que vamos a proponer son tanto para trabajadores del Seguro como del Issste, en lo que tiene que ver con pensión, con los montos para la jubilación. Básicamente sobre eso, también para qué, porque ya he estado escuchando de quienes están pensando que, bueno, ¿cómo se llama?, Sarmiento, que es opositor a nosotros y muy defensor de los patrones. Está pensando, creo que escribió, de que lo que queremos es quedarnos nosotros con todos los ahorros, con todas las pensiones. No, no, no somos ratas, no somos corruptos, no, no es eso. Incluso aquí se habló sobre los Afores y dijimos que no era un asunto de quién administraba la pensión, sino del monto de lo que reciben los jubilados, quién se los entrega, si es el gobierno o es una Afores, ese es otro asunto. Pero él ya está interpretando de que lo que queremos nosotros es quedarnos con todos los ahorros de las Afores, sí. Eso fue lo que él manifestó, pues no. Y lo otro también es que están pensando que vamos a presumir con sombrero ajeno, porque los fondos para la jubilación se integran con las aportaciones de los empresarios y los trabajadores, el gobierno no aporta. Entonces, ellos dicen que es muy fácil hacer un planteamiento para que aporten más los empresarios y eso los pone nerviosos y que aporten más los trabajadores. Pero lo que más nerviosos los pone es el que vayan a aportar más los empresarios. Bueno, para tranquilidad de todos, lo que vamos a hacer es que el gobierno va a ir aportando lo que no ha aportado antes, ayudando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba cuando se jubile su sueldo y no la mitad. Entonces, estamos haciendo un análisis de cuánto tiene que ir aportando el gobierno, ayudando a ir aportando hasta lograr el equilibrio, remediar el problema que dejó el neoliberalismo y con nombres y apellidos, con nombres y apellidos Ernesto Zedillo y Calderón en el caso de la reforma a la ley del Issste, que nosotros, estando en la oposición, presentamos amparos y la Suprema Corte del Derecho, del chueco, de los chuecos, rechazó todos los amparos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. ¿En cuánto le da, presidente, regresará a los… Aquí está. Dice, no sabemos qué reforma tratará de hacer amparo. Pues si no sabe, ¿para qué opina? O sea, no he leído lo demás, nada más. Sí. Al sistema, pero al parecer quiere quedarse con el dinero de las cuentas individuales y dejarle los problemas a los gobiernos futuros. ¿Cómo me voy a quedar yo con el dinero? O sea, si no soy corrupto. En cuanto a la edad, presidente, le digo, antes eran 30 años de servicio para… Eso no lo hemos analizado, o sea, lo estamos viendo. Hay equipos trabajando en todas las reformas, porque incluye lo salarial, incluye pensiones, lo de bienestar, lo electoral, la reforma al Poder Judicial y otras cosas. Podemos insistir en lo de la austeridad, en lo de los sueldos de los altos funcionarios y en otros aspectos. Y también no podemos, como Sarmiento dice, comprometer a los gobiernos futuros. Tenemos que cuidar eso, pero sí hacer justicia, sí reparar el daño que causaron. Bueno, sería bueno que explicaran quienes hicieron esa reforma qué los llevó a quedarse cortos. Desayaron las proyecciones, lo que decía, o era la intención que se pagara menos. ¿Qué otra cosa planteaste? La situación de los ingresos de los maestros en este incremento salarial. Sí, eso lo vamos a ir ajustando. Es que se tomó una decisión general, que ningún maestro, ningún trabajador de la educación gane menos que lo que gana en promedio un trabajador inscrito en el Seguro Social. ¿Por qué no pones la gráfica de lo que ganan los trabajadores de la economía formal, los que están inscritos en el IMSS? Es que, ¿qué fue lo que sucedió? Ganaban muy poco los maestros en general y los trabajadores de la educación. Y fue creciendo el salario, el mínimo y el salario general de todos los trabajadores. Y se quedaron los maestros, muchos maestros, por abajo de lo que gana un trabajador en promedio del sector formal. Entonces, la decisión fue, nadie puede ganar, ningún maestro puede ganar menos que lo que gana un trabajador de los 22 millones de trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Esa fue la decisión. Entonces, muchos maestros se beneficiaron porque ganaban 12 mil pesos al mes y ahora el mínimo es este, 16 mil 268, pero resulta que había maestros que ganaban esto y trabajadores de la educación, ganaban 12 mil y ahora aumentan esos trabajadores y los maestros no, porque tienen más, o sea, sí aumentan, pero no igual, no en la misma proporción. Esa es la inconformidad que existe. Vamos a buscar cómo lo resolvemos. Pero este es un mínimo para todos los trabajadores de la educación, que no existía. O sea, ya nadie puede ganar menos que esto, ese fue el avance. Los que ganan más van a seguir recibiendo aumentos, pero de acuerdo al incremento de la inflación, nunca por abajo de la inflación, que esa es la otra modificación que vamos a hacer. Pero eso es lo que está pasando. Y sí queremos corregir, porque sí hay esta inconformidad en algunos maestros que de repente dicen ¿cómo? ¿Cómo? Si yo soy maestro, ya gano igual que un trabajador administrativo o de servicios. Así es. Presidente, son muchas las inquietudes a veces que recibe uno y que le quieren externar a usted. Le he manifestado mucho la carretera que une la autopista México-Cuagnopalan-Oaxaca con la mixteca oaxaqueña. Son 19 kilómetros. El año pasado ya se habían aprobado 10 kilómetros más los tres que ya estaban hechos. Desafortunadamente, aduce el constructor que la falta de presupuesto no le ha permitido seguir en esta situación. Únicamente se lo informo para que usted esté enterado. Pero la siguiente pregunta, hay en la comunidad de la cuenca del Papaloapan, concretamente en Playa Vicente, Veracruz, hay una comunidad de afromexicanos denominada La Victoria. Ahí pasa un río muy grande que se llama Tesechoacán. Lamentablemente había un puente, pero este río cambió su curso y dejó al puente obsoleto. La gente tiene que pasar con enfermos en una pequeña lancha. La situación que ellos plantean, además son productores de maíz, le entregaron tres mil 500, me parece, toneladas de maíz. En este último periodo a Segalmex y son afromexicanos. Ellos le manifiestan la posibilidad de que llegue con agua, pueda ver, supervisar la situación de qué se puede hacer o regresar el río a su cauce o la posibilidad de construir otro puente, porque no solamente los afecta a ellos, esta comunidad de La Victoria, sino afecta a Sueta, afecta a Tustepec, afecta a Loma Bonita y a todas estas comunidades de la cuenca del Papaloapan, en el municipio de Playa Vicente. Le pedimos a Germán Martínez, de Conagua, que vaya por allá. Y sí, en efecto, en esa región se produce mucho maíz, es como una isla. Y también hay producción lechera. Son los límites de Oaxaca con Veracruz. Y vamos a que nos dejen los datos, a ver qué podemos hacer. Mi última pregunta, mi última situación, presidente. Le he tocado algunos aspectos durante mi presencia aquí en la matutina, a lo que le agradezco infinitamente. Son la situación de… ojalá en estas reformas que usted está planteando la Constitución, algunos temas, por ejemplo, la situación de recibir recursos de forma directa de las agencias municipales, aunque ya hay una forma de recibirlos a las vía LIMPI, pero son solamente recursos federales. Y de repente hay presidentes municipales, aunque no es la totalidad, que no le entregan todavía recursos municipales a sus agencias. Otra situación es la situación del voto en el extranjero de los migrantes, que pudiera ser constitucional, presidente de la República, que a través de cualquier documento puedan votar nuestros migrantes allá en el extranjero. Sobre todo a veces les dificulta tener el INE y no tienen esta posibilidad de ejercer su voto. La situación, le vuelvo a repetir, en Oaxaca ha funcionado mucho el diálogo y ojalá se pueda elevar a rango constitucional la situación de diálogo para resolver problemas principalmente agrarios. Resulta que a veces los tribunales agrarios, cuando dan una resolución, en lugar de solucionar el conflicto lo agravan más. Hay, digo, muertos, hay heridos, hay encono, hay muchas situaciones. Y otra situación son los… ojalá se pueda también una reforma electoral para considerar candidatos independientes, que también se lo he tocado. Y ya por último, en los municipios, creo que es en todo el país, los regidores y los síndicos van en una planilla. Sin cambio, ya es hora de que sean electos por voto directo, no solamente los presidentes municipales, sino todos los integrantes de la planilla, para que no se den ciertas situaciones, vicios que se están dando. Digo, no creo que Oaxaca sea la excepción, sino se dan en todo el país, presidente. Muy bien, lo vemos todo. Te voy a dar una noticia para Oaxaca. Vamos a inaugurar la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido el 4 de febrero. 4 de febrero, sí, pobres constructores, porque se tienen que apurar, que hubo unos deslaves y tienen que hacer un viaducto, pero son muy buenos. Entonces, el 4 de febrero, domingo 4 de febrero inauguramos la carretera. ¿El 2 de febrero se permite la carretera? ¿Y traer los tamales del día 2 de la Candelaria? El día 2 de febrero, pero vamos a estar el viernes, vamos a estar en Villahermosa. ¿Dónde jueves? Sí, jueves, sí, sí estamos aquí. ¿Sí? No, aquí. Ah, pero vamos a estar aquí, porque nos vamos… Eso sí, desayunamos temprano. ¿Sí? Sí, sí, la Candelaria. Los de Chipiní. ¿Cómo están los de una vez? Sí, pero yo no saqué muñeco. Son los de Oaxaca. ¿El 4 de febrero es? Puede ser el viernes en la mañana. Una pregunta nada más y desayuno. ¿Quién? Sí, sí. ¿Oaxaca? Sí. De acuerdo. Nos quedamos, Nancy. Pendiente. No tengo la información realmente, voy a esperar. Nosotros lo que recomendamos es que se busque el diálogo. En esta guerra en Israel, Gaza, en la Franja de Gaza son muchos muertos, lo lamentamos muchísimo. Tiene que buscarse un acuerdo, tiene que lograrse la paz, sufre mucho la gente, independientemente de las diferencias políticas, religiosas, ideológicas, son seres humanos, ya en ese enfrentamiento pasa de 20 mil muertos y muchos inocentes, mujeres, niños. Y lo mismo en el caso de Ucrania, lo mismo, hay que buscar el diálogo y evitar la guerra, que eso es lo más irracional, da mucha tristeza. Yo me informo diariamente y cuando me entrega Jessy, que es quien me ayuda, en estas notas, me duele mucho ver lo que pasa todos los días. Sí, se tiene que buscar un acuerdo general, mundial, para una tregua que dure mucho tiempo, para la protección también de civiles, no es posible un bombardeo indiscriminado. Y yo espero que se pacifique el mundo. Nosotros no aceptamos ningún condicionamiento, es nuestra libertad como país independiente, soberano. O sea, nosotros no podemos ser moneda de cambio de nadie, de ningún país extranjero. O sea, celebramos que se busque la paz, que se busquen los acuerdos, pero nosotros no tenemos culpa. ¿Cómo nos van a culpar a nosotros del fenómeno migratorio? ¿Qué culpa tenemos si estamos ayudando, cooperando muchísimo? ¿Saben cuánto destinamos cada año a atender el fenómeno migratorio en México? Cuatro mil millones de pesos. No, me equivoqué, cuatro mil millones de dólares. Y hemos estado insistiendo, insistiendo que hay que atender las causas. No me preocupa porque el presidente Biden, incluso el presidente Trump, fue respetuoso de la soberanía de México, los dos. Entonces, hay quienes en el Congreso, en los partidos, pueden estar pidiendo sanciones a México, pero no prosperan. Además, sería injusto y no lo aceptaríamos. No hay nada, son muy buenas las relaciones que tenemos. Van servidores públicos de México en una semana, en diez días, a Washington a darle continuidad. A las reuniones de los equipos que están trabajando con muy buenos resultados en el tema migratorio, los integrantes del gobierno de Estados Unidos y los integrantes del gobierno de México. ¿Van a estar en Washington? ¿Van a estar en Washington? Creo que dentro de diez días y no hay problema. No te había entendido, yo pensaba que estabas hablando de un acuerdo de paz. Bueno, la Casa Blanca ayer dijo que ya van a retirar el apoyo militar a Ucrania. Si esto también pudiera favorecer el conflicto que ha tenido con Rusia. Ah, sí, pero no tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Sí, los republicanos están tratando de negociar… Ah, sí, pero eso es… sí, pero no. Para poner medidas en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era su opinión? Sí, además de que retiraran este apoyo militar, porque siempre México ha pedido de que no, no sé, esta carrera armamentista no se apoye. Sí, sí, pero no, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. O sea, no es a cambio de medidas en contra de México los republicanos se sumarían a la iniciativa de los demócratas. No, no, no hay nada de eso, no hay nada de eso y es muy buena la relación. Y también cuando se habla de republicanos no son todos los que tienen esa postura en contra de México, afortunadamente. Sí, el gobernador de Texas, que quiere ser vicepresidente, y agarra eso de bandera a los migrantes y las alambradas en el río, y modificar leyes en Texas para detener migrantes, mandarlos a Estados demócratas, a donde viven los dirigentes del Partido Demócratas o integrantes del gobierno demócratas, cosas así, politiquería por la temporada. Eso lo hizo también el gobernador de Florida y le fue remat. No tienes una encuesta, porque la conferencia la ven también muchos paisanos, muchos, muchos paisanos. Pongo una encuesta para que vea cómo le ha ido al gobernador de Florida, al de Santos. Estaba más o menos y empezó con sus medidas estas inhumanas y ya no, siguió creciendo. A lo mejor sí tienen alguna y es también dedicada al gobernador con todo respeto de Texas. Es un tenga para que aprenda, que no agarre ese camino porque no le va a ir bien. Todavía está a tiempo. Y es de sabios cambiar de opinión. Sí, nada más es cosa de tiempo. Es que la verdad tengo la agenda llena, pero yo la estimo mucho. Sí, 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 vamos viendo. Siempre la veo. Lo que pasa es que ahora que vinieron los embajadores, muchos amigos, amigas, tónsules, embajadores que querían platicar. Además, es muy interesante conocer sus puntos de vista de lo que ellos están sintiendo. Pero decidí pues no atenderlos, no recibir a nadie porque eran bastantes, todos con derecho, todos han ayudado muchísimo. Hasta en lo personal, los estimo, los estimo, los quiero mucho, pero estoy saturado. Tengo mucho trabajo, la verdad, y decidí no verlos en esta ocasión. Pero estaba, por ejemplo, Seade, que tenía yo ganas de hablar con él porque él fue el que llevó la negociación de lo del tratado. Ese embajador en China es muy bueno, he tenido ganas de hablar con él. El embajador en el Vaticano. ¿Hay un intercambio de mensajes que usted enviaba a Francisco, presidente? Por ejemplo, me iba a comentar algo sobre eso. Ahora, les digo su nombre, es un agente de primera, además conocedor del tema, especialista. Y siempre me manda recados sobre opiniones del papa y ahora quería hablar conmigo sobre eso, pero de así otros me quería… Está siempre invitado el papa, el papa es consentido. Yo lo considero el dirigente político más importante del mundo, por eso siempre lo propongo, para buscar acuerdos, conciliación en guerras. Lo propuse a él, propuse al secretario general de la ONU y al primer ministro Modi, a los tres, para ayudar en la intermediación en la guerra de Rusia y Ucrania. Hicimos incluso la propuesta formal en la ONU y lo mismo, buscar personalidades como él que ayuden en la pacificación. No, no, yo no puedo. ¿No lo tienes? Sí. Aquí está mi… Sí, este es el expresidente Trump, es del Partido Republicano. O sea… ¿Cuánto trae él? Cuarentena. 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 Y miren el comportamiento. Cuarentena. Acá, desde antes estaba arriba, digo, no… Pero en vez de subir, cuando empieza con sus políticas inhumanas y modificaciones a las leyes para afectar a migrantes, miren lo que les pasa. ¿Cuánto trae el expresidente Trump? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. ¿Y acá? Dieciocho. 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 Me estoy completamente hablando, electoralmente hablando, por todas las medidas que está tomando. Pues muy bien, estamos pendientes, ¿sí? Gracias.